Música La ilusión de mi alma, la de tenerte a mis brazos Como te quiero tanto mi amorcito, no vale nada Música Todavía no se acabó la fiesta Música Y aprenderás a quererme, como nunca has querido Y muy feliz de hacerte, cuando vivas conmigo Música Música Todo mi corazón, quiero olvidarte, yo no puedo Eres la niña de todo mi amor, sin tu cariño yo me muero Música Música Ahora un cariño yo soñé, que fuera más que una ilusión Ahora que yo te encontré, quiero entregarte el corazón Música 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 Vamos a recordar un hermoso tema Seguimos, seguimos o paramos Seguimos Paramos No los oigo, paramos Seguimos Bueno, yo quiero que nos vayamos más atrás compañero Alejandro Y recordemos de verdad un hermoso tema Que dice así Bueno, yo quiero que nos vayamos más atrás compañero Alejandro Cuando me vi en tus ojos sentí un fuego ardiente que me consumía Cuando besé tus labios se unió para siempre tu vida y la mía Cuando me vi en tus ojos sentí un fuego ardiente que me consumía Cuando besé tus labios se unió para siempre tu vida y la mía Y desde entonces fue que me hiciste feliz con tu caricia con tus besos Y en el encanto aquel que me dejó sentir la delicia de tu cuerpo Y en el encanto aquel que me dejó sentir la delicia de tu cuerpo Yo quiero descubrir que estoy soñando Porque si esto es un sueño moriré Me siento tan feliz que estoy cantando Hoy la alegría no puedo contener Pero gritarle al mundo que te quiero Y que se enteren todos de una vez Que este amor es duro y verdadero Y de testigo al cielo te pondré Yo no soy un amor sincero, pero no correspondiste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Yo no soy un amor sincero, pero no correspondiste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste Solamente un lindo sueño, fue todo lo que me diste La 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 Hey ay 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 mi vida La 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 bombacita pa' ver Me lo suplica mujer La bombacita pa' ver Me lo suplica mujer La bombacita corta La bombacita pa' ver Me lo suplica mujer La bombacita La bombacita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!